Bueno, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Tatiana Mendoza. Tatiana, dime qué fue lo mejor del año pasado. Lo mejor del año pasado fue estar con mi familia y aprender magia. ¿Y de aprender magia qué fue lo que más te gustó? Salir a paseos y hacer sonreír a otras personas. ¿Y qué quieres que pase en este nuevo año? Aprender más de magia y seguir con mi familia. Y dile gracias a todos los que nos apoyan. Gracias a todos los que nos apoyan. Chao. Chao. Hola, ¿cómo te llamas? Bueno, mi nombre es Julián Darío López. ¿Cuántos años tienes? Tengo 16 años. Cuéntame, el año pasado en Magos Sin Fronteras, ¿qué fue lo que más te gustó? Lo que más me gustó fue cuando fuimos a campamentos que pudimos compartir con todos los muchachos de magia. Y también me gustó cuando fuimos a la Escuela de Artes Mágicas. ¿Qué esperas para este 2014? Que podamos ir más veces a la Escuela de Artes Mágicas y podamos salir a hacer shows, más shows. ¿Y dónde te gustaría hacer shows? En cualquier parte donde salieran. Listo. Dale muchas gracias y un saludo a los que nos apoyan. Gracias. Chao. 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 ¡Gracias!